Fueron los ruidos propios del momento político que se vivió en ese momento, valga la redundancia, la diputada está en el bloc, estamos trabajando, hay que, sin lugar a dudas, hay que esperar que baje un poco la espuma, pero bueno, al partido formalmente no entró ninguna impugnación al respecto, sí es necesario que tengamos nuevas conversaciones para darle una nueva dinámica al bloque, me imagino que eso va a suceder ahora después del receso, así que bueno, trabajando todo en conjunto para ver de qué manera traemos soluciones a los ciudadanos. Finalmente, también en el ámbito partidario, hubo algunas declaraciones de dos o tres legisladores que decían que tenían que volver a analizar y rever la alianza que el Frente Cívico o el radicalismo tiene con el PRO, ¿esto es así, se está trabajando en esto realmente en el ámbito de la Unión Cívica? A ver, el Frente Cívico y Social, una alianza electoral que tiene más de 25 años en la provincia de Catamarca y a lo largo de su historia ha estado integrado por distintos partidos políticos. La Unión Cívica Radical, como columna vertebral de esta alianza, junto con Movilización, apostamos a nivel nacional a una alianza que se llama Cambiemos. En esa alianza hay, como bien lo dije, distintos partidos que tienen distinta opinión. Entonces, es algo dinámico que genera estos debates sobre las posturas públicas que hay que tener con los distintos temas, así que no hay que tomarlo como una cuestión de crisis, sino como el proceso político natural, donde de acuerdo a los orígenes que tenemos, tenemos posiciones por ahí divergentes, pero lo que nos une son las coincidencias y tratando de dejar de lado un poco la diferencia. Es un proceso político donde conforme a los temas que se traten, se irán logrando los consensos dentro de la alianza, que es la posición que va a tomar la alianza respecto del gobierno provincial. Gracias.